Este administrativo, con el fin de que recabar todos los elementos necesarios, tenemos que oír al chofer y al concesionario, y lo que resulte de ello, se le impondrán las funciones correspondientes. El chofer desde ahorita, obviamente, el día de ayer estaban las personas detenidas. Una vez que salgan, deberán de comparecer. No pueden seguir prestando el servicio, puesto que se les sigue el procedimiento de suspensión. Esa suspensión es hasta por dos años. Y si hay otras situaciones de infracciones graves o antecedentes graves, se puede llegar hasta la cancelación por cuatro años.